Como bien ha anunciado, tenemos un invitado especial, que es el doctor José Peña Mercedes, que nos va a tratar sobre una situación que nosotros estamos viviendo día a día, que es el tránsito vehicular. Nosotros entendemos y debemos de estar conscientes de que conducir más que un derecho es un privilegio. Y como parte de ese privilegio que tenemos, tenemos que fomentar, hacer uso adecuado del mismo. Esta tarde, el doctor Peña Mercedes, que es un abogado, contador, que es egresado de la UTE, técnico en seguros, formado en el Instituto INESE en Madrid, España, en Administración para Compañía de Seguros para Países Latinoamericanos. Tiene un máster en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal en la Universidad CUNIVE, gerente general de la firma PDM de Seguros, y además es asociado de la firma legal. Buenas tardes, doctor Peña. Un placer compartir con usted en esta tarde. Bienvenido. Muchas gracias, doctora Sonia Uribe, y a ese gran programa, Al mediodía con Mariotti, el cual es visto por toda la ciudadanía y ha creado fiebre de que se vea, ha creado adicción. Lo felicito. Gracias, doctor. Doctor, para empezar esta entrevista, quisiéramos hacerle una pregunta. Nosotros entendemos que mientras un ciudadano se encuentre transitando en un vehículo de motor, ¿cuáles son las medidas que puede tomar la DGC o cualquier otro agente de la seguridad pública no relacionadas a una infracción de tránsito? Bueno, sí. Desde ese punto de vista, podemos decir que hay hechos que por su naturaleza no constituyen una infracción, pero sí podemos denominarla como una imprudencia, como una negligencia. Por lo tanto, la autoridad competente está en el deber de poder presentar o dar una amonestación, ya sea verbal, y al mismo tiempo conducir a ese ciudadano transeúnte o que está conduciendo un vehículo de motor en ese momento, inducirlo a obedecer el orden. La autoridad, conforme a la ley, está en el deber de salvaguardar todo el que transita por la vía pública, todo el que conduce por la vía pública, y proteger de esa manera a los más vulnerables ante cualquier posible evento. Y en ese mismo sentido, de las facultades que tiene la autoridad, sabemos que una de ellas es realizar las pruebas de los llamados alcoholímetros. Entonces, queremos saber, en la actualidad, ¿se están realizando esas pruebas? Y de ser así, ¿cuál es el nivel de alcohol para considerarse que se está violentando la ley? Bueno, los alcoholímetros se han venido usando de manera muy inconsistente, es decir, de manera muy leve, el uso es muy limitado, ha sido muy limitado por cuestiones técnicas de los equipos, pero de manera limitada se han venido usando. Con relación al grado de alcohol que debe tener una persona para considerarse infracción o violación a la norma, está en que cada milímetro por cada litro de sangre, la persona, en el proceso de la prueba, al expirar, tiene que indicar el equipo que tiene 0.25 mililitros de alcohol dentro de la sangre. Ahí ya se considera una infracción, por lo cual se conduce al procedimiento que conlleve de manera legal. Doctor, no sé si tuvo la oportunidad de escuchar el anterior comentario que estaban haciendo los compañeros en cabina, y la pregunta es con relación más o menos en el mismo sentido. En caso de que la autoridad lo detenga, ¿está facultado para incautar el vehículo o para retener la licencia de conducir? Bueno, por supuesto, la autoridad tiene la competencia, tiene la facultad dentro del proceso de amonestación, que no es más que el sinónimo de corrección, sí puede, o sea, tiene la facultad de poder incautar el vehículo, que se llama incautar el vehículo, que es de quitarle el vehículo, de escojarlo del vehículo. Por ejemplo, en el caso de que la persona esté embriagada, no pueda conducir, hasta tanto no sea esa persona reivindicado para ser sometido a cumplir la norma o la ley y que sea procesado, dependiendo el tipo de infracción o violación que cometa, sí está en el deber de incautarle el vehículo, porque de esa manera protege al conductor del vehículo, protege también a los que están acompañándolo y protege a terceros, es decir, a personas que estén transitando. Y para evitar un accidente mayor, ¿no? Entonces, sí, está en la facultad de incautarle el vehículo hasta que la persona esté en su estado normal y que sea debidamente procesado. Pero en caso de una infracción como, digamos, el paso de una luz roja, el no uso de cinturón de seguridad, ¿podría la autoridad retener el vehículo por una infracción que no conlleve un peligro a terceros? No, no, no está, o sea, no le asiste el derecho de incautar el vehículo, sino ahí lo que conlleva es la multa, que pague la multa, que se circunscriba a llevar el procedimiento para cumplir con eso y mediante una multa. Sí se le pone la multa, pero no está en el derecho de incautarle ni el vehículo, ni sus documentos de identificación, su licencia, etc. Doctor, sabemos que los accidentes de tránsito siempre es parte de nuestro día a día, pero ahora en Semana Santa, estadísticamente, pues, aumenta la cantidad de accidentes. Entonces, para los que nos escuchan, en caso de ocurrir una colisión o un siniestro entre dos vehículos, ¿cuáles son las acciones inmediatas que debe realizar el conductor? Bueno, exacto, no siempre en Semana Santa, sino en cada momento, claro, en este tema mayor, porque la incidencia de tránsito en la calle es muchísimo mayor por los desplazamientos, pero en el momento de un posible, de un siniestro, más bien, el conductor, lo primero es mantener la calma, por supuesto, porque es lo que conlleva a que la persona tenga el discernimiento de poder tener la salida rápida ante el evento y de manera correcta, mantener la calma, comunicarse inmediatamente con las autoridades correspondientes, ya sea la DGC, ya sea el INTRAN, los organismos de seguridad vial que tienen obras públicas que están en todo el país, aparcarse de manera correcta y atender lo que pudiera hacer la persona afectada en el accidente. Doctor, y una última pregunta. En caso de que ese accidente ocurra, un atropello a un transeúnte o un motorista, ¿qué es lo más recomendable legalmente hablando? Bueno, ya desde ese punto de vista, si atropella a un transeúnte, como también pudiera ser a una persona en una motocicleta o en otro vehículo que esté afectado, como dije anteriormente, tratar de mantener la calma, tratar de salvaguardarse él en este caso, porque hay un atropellado, y se da mucho en los constitucionarios que la persona sea afectada, agredida por las personas externas con el objetivo de atacarlo, no sé, entonces la persona debe comunicarse de lo más rápido posible con las autoridades o en su defecto acercarse a el lugar más apropiado para salvaguardarse, mantenerse custodiado, cuidado, ya sea en destacamento o si, como ustedes han podido ver y todo el mundo sabe, en el país el sistema de seguridad vial está muy activo, el sistema 911 también, que en cualquier momento socorre, inmediatamente usted lo llama, mantener la calma, y tratar en lo posible de nunca abandonar la persona afectada, porque en caso de él, ya se puede eso traducir a un tema diferente en los tribunales, como es, por ejemplo, un homicidio, se convertiría en un homicidio, el hecho de que tú abandones una persona, que tú chocas y la persona fallezca en el hecho, y tú te desplazas y no vuelves, un abandono, ya ahí puede cometerse un tema legal, entonces lo ideal es... Bueno. Se te fue, Sonia, se te fue. Sonia despide, donde, Legality, Legality, Sonia Uribe, Grace Ventura, ¿dónde hablar con ustedes? Bueno, pues, creo que hemos quedado debidamente edificados y como siempre, cada martes le recomendamos nuestros servicios a partir que estamos prestos para brindarles en nuestra página legalityrd.com y agradecemos mucho la audiencia, lamentamos mucho los inconvenientes técnicos también. Gracias, Sonia Uribe. Si usted, si usted no escuchó todas estas recomendaciones de las cuales puede depender hasta su paz, su tranquilidad, y su libertad, ¿verdad? Y su libertad hasta para el libertinaje que se va a vivir en esta Semana Santa, señor Pou, esa libertad, ese desenfreno que viene, usted lo va a ver y no es promoviendolo, pero no sea tan frío. No es promoviendolo, señor Pou. No sea tan frívolo, señor Mariotti, que la gente se quede en su casa. Mucha gente va a meditar, mucha gente va a replantear su vida, no que no vayan a la iglesia que ahí no se logra nada. Ay, Dios mío. Dígame, dígame. Le estoy diciendo una cosa que actualmente Daniel Pou está levantando más pasiones que esta Semana Santa. En la segunda planta hay una fan total que todos los días pone para oír esa voz melodiosa que Semana Santa le queda corta, las pasiones del popiteo. Ya el señor Pou compró sus tangas rojas y es verdad, que yo ando por el camino de las frivolerías, de la frivolidad, perdón, pero él anda siempre, en Semana Santa él va a andar segurito por el camino de las trus, truslerías.